Y me acaba de llegar este paquetito súper mono. ¿Lo abrimos? Y sí, como veis, este paquetito es de mis amigos de Stationer y Pal que me han enviado por el especial Black Friday. Por cierto, ahora mismo contáis por el Black Friday con descuentos súper buenos en la página web. Aparte de este tan chulo que os voy a dejar por pantalla mientras saco los objetitos extra que me han añadido en este plaquete con cositas, pues, temática navideña porque ya mismo llega la Navidad. Por favor, mirad qué cosita más mona. Además huele súper bien, se nota que le han echado como perfume. Y estas son las últimas cositas extras. Unos peluchitos súper monos y estos, por cierto, de conejitos son chapita. O sea, que pueden servir para decorar, por ejemplo, tu mochila y demás. Y la verdad que me han parecido súper cute. Por favor, qué cosa más adorable. Es una pinza de Sainabon Roll. Unas cositas que no he pedido pero me han venido. Papelería de Navidad. Pero qué cosa más mona son estos bolis. Qué bonito todo, por favor. No sé por dónde empezar. Así que vamos a empezar por novedades como, por ejemplo, estos pendientes. Porque sí, Station Oripal ha puesto ahora la web pendientitos tan monos como estos que estoy viendo que son de verdad súper súper cute y me encantan por la web. No solamente pendientes sino también he visto que han puesto accesorios para el pelo, guantes, kawaii también. Incluso accesorios así como pulseritas, anillitos y demás. Y yo me he pedido estos pendientes, la verdad, y están todos súper bien. De hecho, me encanta el empaque que trae. Es decir, que con estos pedazos de argollas me he pedido un poquito arriba. Pero bueno, la verdad que están todas súper bonitas. Me han gustado más las pequeñitas porque son más disimuladas. Y ahora pasamos ya a papelería que he visto este típex de aquí que me pareció súper curioso de la marca Plus. Ya que podemos, como digamos, tapar la puntita del típex para que en la estuche no se estropee o no se ensucie y demás. Y me parece, la verdad, súper práctico. Esto lo cogí por pura curiosidad porque quería verlas en persona como eran. Son unas perlitas decorativas como para hacer manualidades y demás. Y es que la verdad que son preciosas. Ponedme ideitas abajo en los comentarios en qué manualidades, por ejemplo, las podría usar y tal. Porque es que están súper chulas pero es que ahora no sé qué hacer con ellas. Como no, también me pedí una goma Tombow que sabéis que le encantan a mi hermano. Porque es que borran súper bien. Y también pedí algunas stickers así como más naturales, más de plantitas como estas florecitas de aquí que me parecen súper chulas. Y estas otras de aquí que son más como florecitas en tonos moraditos. Me parecen súper súper lindas. Y se ven que son de muy buena calidad estos stickers así transparentes. También pegué en washi tapes, en deco tapes. Y me pedí este de aquí que me parece que lo voy a poder usar bastante porque es así como tonos muy nude y muy tierra. No sé, me mola bastante la verdad. Por cierto, no estoy diciendo el nombre exacto de cada producto. Pero quería recordaros que abajo en la cajita de información, aparte de tener pues el descuento, también tendréis los enlaces de todos los productos que estoy enseñando por aquí. En fin, así se vería el washi tape. Y ahora pasamos con este brush pen que es un básico pero súper básico mío que ya se me había gastado así que me lo había pedido. Que es básicamente para hacer lettering chiquito o entintar súper guay, digamos, porque es que me encanta la punta de este brush pen y vuestras ilustraciones. También como otros de mis básicos me pedí un posca blanco porque el mío ya se había acabado y la verdad que me ayuda bastante a hacer pequeños detalles en blanquitas y brillositos. También me pedí unas minas de recambio de 2B para también el portaminas 0.5. Y esto de verdad también me lo pedí porque era súper cute, es básicamente para poner como un identificador, una carta y demás y me parece súper mono. Otro washi tape como el anterior pero está de cuadritos, súper simple que me va a servir pues básicamente decorarlo todo porque está multicolor que es que me va a valer para todo de todo. Y aquí podéis ver un poco lo transparente que llega a ser y demás, a mí la verdad que no me importa mucho la transparencia. Y aquí, por cierto, esta es una de las joyitas que me he pedido que más ganas tenemos de probar en casa porque esto no lo he pedido para mí, sino para mi padre, para que practique con las acuarelas. Y he pedido este de la marca Faber Kassel, pero es que vais a ver que aparte de los swatches que aparecen por ahí, me gustaría probarlos un día con él por aquí, por aquí. Tiene una característica de esta patita que es que aparte de tener así como las divisiones para las mezclas, que viene también con el brush pen este que es recargable, la esponjita y demás, viene por la parte de abajo con este especie de accesorio que pues básicamente puedes usarlo como la típica paleta de óleo y ya la puedes como colocártela así en la mano para a la hora de dibujar en el exterior, es mucho más cómodo. Volvemos otra vez con las gomas y es que me he pedido esta de Muji que me parecía un tanto bastante similar a la Tombo, así que digo por qué no pedírmela que es un poco bastante más baratita que la Tombo. También me pedí el típico pegamento de formato típex, pero de Harry Potter, de Hafebaz, que es súper lindo. Y más decoraciones como las siguientes pegatinas de mariposas y cositas así como kawaii. Por cierto, hablando antes de Harry Potter, he de decir que tienen bastantes cosillas, si sois bastante fan como yo de la saga de películas y tal, y súper monas, tanto en formato como los personajes kawaii, figuritas, cargadores que les he enseñado por aquí anteriormente y demás. Y mirad por favor estas pegatinas que son las que he dicho que me he pillado así como kawaii, me parece súper guay. El tema así como holográfico y estas son mis favoritas que son las de Zainabon Roll, o sea, me encanta. ¿Cuál es vuestro personaje, por cierto, favorito de Sanrio? A mí es que es este, es que lo amo, lo adoro. Y todo así en azulito. ¡Ay, qué lindo! También me pedí estos organizadores porque los anteriores que tenía, que me los pedí también por esta web, que son este formato, que tiene un montón más así japoneses. Se los cargó Logan, así que necesitaba de estas banderitas para organizar pues la agenda, apuntes y demás. ¿Os gusta el Bubble Tea? Pues me he pedido un estuche de un Bubble Tea kawaii súper mono. También había de gatito en este formato que, por cierto, tenéis que esperaros a que lo abra porque mirad qué chulo. Es un estuche extensible que podemos utilizar como portalápices cuando salgamos afuera de casa y me parece súper súper chulo y original como esta idea. Y muy práctica, la verdad, porque a mí me mola más tener como los rotuladores así cuando también estoy fuera. También me pedí estos básicos míos que son los Sakura Prigma Micron en un 02 y un 003 para dibujo técnico. Y hablando antes de Harry Potter, volvemos con Harry Potter con unos rotuladores mágicos que hemos probado ya por TikTok en adelanto. Y nada, os enseño por aquí las muestras súper rápido, pero si queréis ver un vídeo más como en detalle, os dejo mi TikTok por aquí. Siguiendo con cositas de decoración, me pedí estos papeles decorativos así como medio propelados. Entonces tenían como un relieve bastante interesante y me recordó un montón a las cartitas de boda o a un set como para hacer cartitas. Entonces digo, me lo tengo que pedir de una. Además había así en color rosita y es que, no sé, lo había visto bastante veces por la web pero nunca la había pedido y me ha parecido precioso para hacer scrapbooking. Esto sería casi casi lo final que son estas dos libretitas que también veía desde hace tiempo por la web y nunca me había atrevido a pedirlas. Y la verdad que me parece bastante como bueno para hacer así como sketches y cosas súper sencillas que no lleven, por ejemplo, mucha tinta. Y por último he pedido esta tote bag que no es como la típica sino que trae más bolsillitos, compartimentos y demás. Y es muy sencillita que la verdad me va a ir bien para hacer la compra. Que esto sea lo último que os tengo que enseñar de este haul, no os vayáis porque os tengo una sorpresa. Y es que Station Aripal va a sortear con nosotros este super pack estilo café. El sorteo será a nivel nacional, o sea, a nivel España y tendréis que realizar las siguientes condiciones si queréis participar dentro del sorteo. Que son muy sencillas. Tenéis que estar suscritos al canal de YouTube de Station Aripal y al mío, o sea, a TARLA ART. Darle like a este vídeo y comentar abajo en los comentarios cuál es tu día de la semana favorito y un correo electrónico de contacto por si al final eres el ganador del sorteo. Y he de decir que el sorteo finalizará el día 9 de diciembre a las 12 en punto. Y pues nada, dicho todo esto, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Ya sabéis que si ha sido así, darle un buen like brillante y hermosísimo de la vida y nos vemos en el próximo. Chao, chao, os amo.